Suenale mariachi juvenil de Colombia De la Sierra Morena, se le da lindo que le va a mando Un par de ojos y dos pies, se le da lindo que le va a mando El celular que tienes, se le da lindo junto a la planta No se lo desanarán, no se lo desanarán Canta y no llores, porque cantando se alegran El celular que tienes, se le da lindo que le va a mando Un aplauso para ella, por favor Somos el mariachi juvenil de Colombia Y de parte de tus papás, venimos a compartir contigo bonitas canciones Vamos a hacer de este momento momento una mirada Así que, todos con las amigas arriba y que se escuche bonito el happy birthday para ella, muchachos Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, maña camina Happy birthday to you 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 Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchas más Que la virgena tiene que cuidar Que de mi parte nada a la vida le faltará Y que los cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en este reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en este reunión Tus amistades llegaron aquí Y se me va a dar bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y felicitaciones que cumpla muchos más Que la virgena te acude Que te mire bastante Aunque el llamado igual te También te cuidaré Y yo te grito que te he conocido Y te deseo mucha felicidad Cuento de aplausos Cuento de aplausos Eso Seguimos en canciones bonitas Para María Camila Mi niño bonita es el nombre de esta próxima canción Y quiero pedirle al papá Y a la compañera de María Camila Fuente de aplausos para ellos también Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Lo alegro de estar a ser una niña Una niña hermosa flor Una niña hermosa flor Y después de aquel canto Que está cambiando mi niña Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más hermosa Eres mi niña bonita Echa de alto y libre Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la llegue a querer Y si me acercas a mi niña Vestida de rango al niño Recordaré que eres una paz Con quien nacer Fue la niña Con el sonriso y le pido Por favor Al señor de gran poder Que no puede que ser nadie Que sea un mariachi No se va a siempre querer Fuente de aplausos Y ahora quiero que el papito Me la salga a bailar Con esa calencia Compa de champán Y en tu día Los compañeritos también Si quieren que la salga a bailar también Con esa calencia Y ahora quiero que la salga a bailar también Y ahora quiero que la salga a bailar también Y ahora quiero que la salga a bailar también Y ahora quiero que la salga a bailar también Y ahora quiero que la salga a bailar también Y ahora quiero que la salga a bailar también Y ahora quiero que la salga a bailar también Y ahora quiero que la salga a bailar también Y ahora quiero que la salga a bailar ¡Vamos a ver el próximo tema para María Camila en tus 15 muchachos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ay! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Acompañen atentas Marachín, tú vales la colombia ¡Ey! ¡Ah! ¡Listo! Ya tienen la idea, ¿sí? ¿La tienen? ¡Vamos! Marachín, tú vales la colombia ¡Ey! ¡Ah! ¡Listo! En mis días y en mis noches cuando duermo y me despierto Ustedes se contentan, ¿y te digo? Todos a una sola vez, una sola voz Pero que se escuche bonito para nuestra quinceañera Vengan por acá, ustedes van a hacer el coro Que se escuche bonito para ella ¡Ahh! ¡Este gran aplauso! Eso, qué bonito Gracias por formar parte del song Noviachi Bueno, nos queda un último tema para compartir Yo sé que esta canción se la sabe Y la vamos a cantar Que se escuche bonito ¿Verdad? A ver, vamos a cantar esta bonita canción ¿Y cómo la estamos pasando? ¿Bien? Con una disqueña para la película Con una disqueña Muchachos Tan fácil que se enamorarme La difícil olvidar Que la vida me curaste Y hoy te lo es que tú no estás ¿Por qué me duela ver tu foto? Enfreno en mi corazón rojo Y en realidad te vuelvo a encontrar ¿Cómo dicen? Ya no sé mi celular Ya hoy no te puedo dar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Vamos con ti Quiero ver Ya no hoy te voy a encontrar Tu recuerdo no se va No se va ¿Qué se escuche bonito? ¿Qué va de otra vez? ¿Qué va de otra vez? ¿Qué va de otra vez? Que la vida me curaste en las doce Quédate otra vez En mi corazón morrida No se va 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 Quédate otra vez Te着ca todo la vida Quédate otra vez Es mi mala mentira Quédate otra vez En mi corazón morrida No se va 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 Palma, palma, eso No se va, no se va, no se va Me guanta, que guanta No se va, no se va, no se va Y fuerte el abrazo María Camila si se ha escrito María Camila de Colombia Ha sido un inmenso gusto para nosotros Formar parte de esta ocasión tan especial para ti Muchas bendiciones, pásatela rico Fuerte el aplauso para los rúsicos Hasta la próxima porque la hay acá a todos